Mis padres se divorcian. Cuento corto sobre el divorcio para los niños. Cuento infantil para ayudar a tus hijos a enfrentarse a la separación o divorcio de los padres. Decirles a nuestros hijos que hemos decidido separarnos o divorciarnos de su padre o madre no es sencillo. A menudo los niños tienden a culpabilizarse, se sienten menos queridos o no comprenden esa nueva vida a la que se van a enfrentar. Como herramienta para hablar con los niños sobre la relación de pareja de sus padres, Marisa Alonso ha escrito el cuento sobre el divorcio. Mis padres se divorcian. Cuento corto para niños sobre el divorcio de sus padres. David salió del salón pegando un portazo. Andrea se quedó sola frente a sus padres sin saber qué decir. Les acaban de comunicar que se divorciaban. Se quedó sentada en el sillón, agachó la cabeza y empezó a balancear las piernas nerviosa. Cariño, todo va a salir bien. Es lo mejor para todos, dijo su madre abrazándola fuerte. Esa misma noche su padre no durmió en casa y eso no les hizo ninguna gracia a los niños. ¿Por qué se quiere ir, papá? Es por nosotros, dijo David enfadado. No quiero que se marche, gritó Andrea llorando. Vosotros no tenéis nada que ver en nuestra separación. Eso lo tenéis que tener muy claro, les dijo su madre. Es algo entre vuestro padre y yo. Nos seguimos queriendo pero no podemos seguir conviviendo porque discutimos mucho. ¿Y ahora tendremos dos casas? Los padres de mi amiga Laura están separados y viven en dos casas, dijo David. ¿Y ahora que os vais a divorciar, celebraré mis cumpleaños dos veces? Preguntó Andrea todavía ahí pando. Al día siguiente fue su padre a buscarlos al colegio. Al llegar a casa se reunieron en el salón y hablaron. Vosotros vais a seguir viviendo aquí siempre. Seremos nosotros los que nos mudaremos cada quince días a otra casa. Podremos estar más tiempo con vosotros y no os causaremos tanto trastorno, les dijo su padre. ¿Y dónde viviréis cuando no estéis en casa? Preguntó David preocupado. No iré a casa de los abuelos, dijo su madre. Yo he alquilado una casa muy cerca de aquí. En unos días os llevaré a verla, dijo su padre. Y así fue como comenzaron una nueva vida. David estaba muy dolido con su padre pensando que les había abandonado. Pero cuando pasaron dos semanas y fue a casa a vivir con ellos como les había prometido, aunque llevó muy mal que su madre se marchara, respiró tranquilo. La nueva casa de su padre les pillaba del camino al colegio. Además, los sábados seguían yendo a comer a casa de la casa de sus abuelos y jugaban con sus primos como siempre habían hecho. David y Andrea se fueron acostumbrando a la nueva situación. Y aunque el divorcio de sus padres les cambió la vida, no fue tan terrible como habían pensado. Su padre y su madre ya no discutían, parecían más felices y le demostraban cada día lo mucho que los querían, aunque no vivieran juntos. Todos los padres sabemos lo importante que es transmitir a los niños, desde que son muy pequeños, un buen hábito de lectura. Enseñarles a disfrutar de los libros es una invitación a abrirles la mente, permitirles conocer vocabulario nuevo, ayudarles a mejorar su expresión y mucho más.